Es el tema que vamos a tocar Así que quiero que toda la gente Nos despida locos con este tema Así que vamos a bailar todos locos Esto se llama Baila el Pordogor A bailar Los que quieren cazar el corito Baila el Pordogor Baila la droguita Baila el Pordogor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!